¡Equipo! Un nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Rolato Super Sonic Vision sin perder Hoy tenemos el séptimo episodio si no me equivoco, lo he comentado en stream y lo voy a comentar aquí Se me ha complicado de la serie porque la temporada termina el día 11, es decir, que tengo 8 días para subir a Super Sonic Vision Y estoy ahora, bueno, al principio de este episodio estaba en Champion 2 Division 4 Eso quiere decir, pues que me va a tocar grabar toda la serie esta semana y la voy a ir subiendo durante este mes de agosto Así que quizá veréis vídeos grabados de esta semana y los subiré el 29 de agosto, dependiendo de cuando termine la serie Así que también mencionaros que aparte de que está Sonia editando mis vídeos, que ya mencioné el vídeo anterior del vlog También mencionar que Adam, mi código, uno de mis mejores amigos, que creo como un hermano, Adam te quiero También está haciendo mis miniaturas y ordenando el canal, listas de reducción y todo eso Y pues os voy a dejar sus redes en la descripción Y también decir que Instagram está activo, he subido post de K-Corp, así que si queréis verlo, pues ahí lo tenéis Y ya está, disfrutad del episodio y voy a decir unas palabras en inglés rápidamente Hola a todos mis fans franceses, esta serie no estará con subtítulos, estará en español full en español Pero espero que puedan apoyarme y que haré más vídeos en inglés y en streaming, así que gracias Y ya está, disfrutad, dale un like y suscríbete Vale, ya he hecho multidioma aquí, es lo que tiene estar en el club francés, os quiero chavales Empezamos con una primera partida, campeón 2 división 4, depende de lo que duren las partidas Bueno, creo que seguramente voy a hacer 3 partidas si o si de lo que dure, porque si no, no vamos a llegar al rango Así que, pues lo he dicho, voy a intentar deciros un poco más sobre lo que hago También tened en cuenta que vengo de unas vacaciones, así que mi nivel tampoco es el mejor del mundo Pero bueno, para subir, para ganar a Champions 2 y 3, pues facilísimo, la verdad A ver, aquí me tiro porque sé que el otro no se va a tirar Buen tiro, pero no entra, rebote, gol Joga su... aquí ya voy full try, dejar, eh, ya no tengo compasión No pretendo ya no humillarles en el sentido de que les meta 5 goles y se piren, no Ni dejar jugar a mi compañero, no, aquí a cañón Tened en cuenta que no tengo casi tiempo, guay smurf, ves, ya empezamos Te vas a llevar un mute, speed flip, 100% recomendable, lo he dicho También a decir que tengo muchos viewers franceses ahora Entonces no sé que coño voy a hacer Si hacer vídeos en inglés o no, para que me entiendan Es que mi contenido es en español, no me sale... Lo veo mucho trabajo a una persona, subtitularme todos los vídeos, a no ser que sea un vídeo importante Entonces... Ahí ya... a ver, pruebe más... A ver, vamos a empezar a explicar más o menos lo que hacemos Aquí no marcarnos en propia Bueno, han hecho fake a mi compañero, o sea, han petado mi compañero Aquí damos un toque porque seguramente se me tira, aguantamos, el otro está atrás Tenemos que aguantar el 50, bueno, el otro lo ha hecho bien, así que nos vamos Sin boost, no despegáis nunca del balón, es vender a vuestro compañero, ahí lo ha tocado sin querer, la verdad Pero bueno, la ha tirado bastante No tenemos alto, alto throw Ahí nos ponemos detrás del compi, que hago sus cositas Si va a que haga estoy yo Hasta cierto punto, obviamente La debemos Volvemos a tirarnos porque nuestro compañero ha ido por boost Y al menos hemos hecho que haga el click, ¿no? Y no venderle Agantamos Vale, no tengo mucho boost, así que lo he dicho, no despegáis el balón Yo he hecho mal, podría haber hecho flick, pero bueno A ver Me debería haber tirado yo, la verdad La compañera tampoco parece nada malo, ¿sabes? Como que sabe volar bien y eso, y mira que va con un zip ahí roñoso Lo jugamos 2-0, parece que vayamos ganando de paliza ¡Coda-so! Hace un 2 de toque ahí Sabía que el otro se iba a girar 2 de toque Y para entregarlo con esto, hemos subido a Champions 3, ¿eh? Partida rápida, intensa y seguimos jugando GG Morph, muchas gracias Bueno, desde el principio de la serie, sigo teniendo la derecha, no lo voy a cambiar Chavales, ya empiezo los problemas porque he ganado la anterior Y no me han subido a Champions 3 Eso que quiere decir, que ya no subo un rango O sea, no subo una división por partido Así que no me gusta esto, ¿eh? Voy a tener que echar muchos vídeos Es que qué putada eso de la... De que termine la temporada No contaba con ello Pero bueno, vamos con el siguiente partido Voy a intentar ser, pues, un más didáctico, lo he dicho Aunque hasta cierto punto es difícil, ¿eh? Aquí como sé que no se va a tirar Migo joyo, ya está Pasivo y todo La verdad es que no ha sido el mejor tiro de mi vida, pero Ha funcionado, qué bien importante En estos rangos también, cuando ven que tiene valor encima, se cagan mucho Así que si sabéis triplar Eso es fácil, ¿eh? Consentido, obviamente A ver, este me va a pasar Ahora tengo tiempo Aquí no hay motivo para... Vamos a hacer una jugada individual Pasar al compi Pues un reset Un poco pochillo, pero... Un reset Bien Es que estoy pensando, chavales Es que subir tantos puntos en tan pocos días Es que eso lo he hecho en el MMR Challenge, ¿eh? Tened en cuenta que es grabar muchas horas, ¿eh? Pero bueno, se lo va a intentar Se lo va a intentar sin duda Hoy si veo que hacen por fail mucho Pero como voy a traer hard Puede que sí Y podemos llegar hoy incluso a cuatro partidas ¿Eh? Tres seguro Cuatro ya Discutible A ver, este hombre Hay que aguantar El otro no se tira Si se tira Pasa a mi compañero No sé si es mejor del mundo No sé cómo no me ha petado Así que esperamos Ahí no te puedes tirar Tirarte ahí es una pedazo de mierda Que mucha gente lo hace Si tú te tiras ahí Vale, quizá ganas el 50 Pero luego, ¿qué? O sea, tenéis que pensar siempre De la consecuencia de... De vuestro... Me iba a decir de vuestros actos, ¿no? Pero tampoco de... Vale, si te tiras ahí Piensa Vas a vender a tu compañero Para poder ir No Ahí si me tiro No voy a meterla Voy a ganar el 50 Realmente Pero mi compañero está atrás Sin boost, ¿sabes? Pues por fail rapidito A ver si voy a la siguiente también Y hacemos hasta cuatro partidas Porque... Me voy a esperar ahora Espero que Sonia Aquí presenta Nuevo edite O sea, el nuevo corte A ver Champion 3 ya Champion 3 Bueno, está bien Me invita Pues no, ¿eh? División 1 Joder, va a costar, ¿eh? Chavales Siguiente partida Chavales Contra un container Nos ha tocado Pues lo he dicho Full tryhard Y a que hagan forfeit Empezamos bien Ah, no, no empezamos bien Empezamos bien Y además ha marcado Mi compañero, ¿eh? No me pueden decir en morph Y yo se lo he hecho Un buen pase Gracias Un tiro maquinón Venga, va También deciros Que sigáis Siempre, siempre, siempre Siempre En 2 para 2 No vayáis a por nitro Y si vais a por nitro Que sea porque Vuestro compañero Os ha dicho Atrás izquierda Atrás derecha O cosas así Y también añadir Que si sois rango alto Grand Champion 3 Para arriba Grand Champion 2 incluso Que cuando vayáis a por el turbo No veáis del tirón Porque si el contrincante Se va a dar cuenta Si vais del tirón Va como bloquearlo De tal manera Que es lo que hago yo Obviamente lo que hacen Todo Super Sonic De tal manera Que se quede en medio Y eso es un 1 para 1 Con alta venta, ¿eh? Podríamos decir A ver Vamos a un doble No me bloqueo ese malísimo Pues no, ¿eh? Oye, yo que quería Que hicieran forfeit Y voy a subir 1-0 Pues se nota Que ya van mejorando El rango, ¿eh? Menos mal Que he hecho un 2 de toque A ver si no Joder, compi Seguramente El objetivo de hoy Si me veo capaz Ya que tenemos Que subir mucho el rango Es subir a Grand Champion Quizá no motivo Y ha hecho la intro Pues lo vuelvo a hacer Diciéndolo, la verdad Va adentro Nice Lo veo muy factible, ¿eh? Lo veo muy factible Están haciendo mucho Forfeit Champion 3 Hoy episodio Grand Champion Hasta Grand Champion Así que Sonia Aquí presenta mi dado Te va a tocar editar, ¿eh? O no Si le hago Que hagan forfeit todos Es que esto de la temporada Es una putada Que cipas Que no he visto venir No he visto venir Claramente no he visto venir Bueno, quizá ahora También os digo Que si tardo Tres partidas En En cada división Quizás Quizás no subo Grand Champion aún, ¿eh? Quizás yo aquí estoy hablando Y no lo sé Si veis una intro Si la intro ¿Qué habéis visto? Digo Que hemos llegado a la Grand Champion Entonces sí Si no Es que he visto Que no me dan casi puntos Y entonces pues no, ¿eh? No, pues Tampoco quiero hacer Un video De 30 minutos ¿Entendéis, no? Paso el video en dos Los dos con el Nissan Que también os digo Que este partido Me he puesto a quedar Y no he No he dicho mucho La verdad Pero bueno Uy, wow Me he bloqueado Yo creo que si vamos A marcar esa Ya se rendían Se ha tirado A ver, nice Buen pase, pone tú Todo picado Vale, han hecho por fate Vale, vamos a echar Mínimo una más Dependiendo de De si me suben De división A la siguiente Muy rápido Si me suben A división dos Es muy 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 posible Vale, vamos a por el cuarto partido Puede que el último Puede que no Vamos a ver Me ha dado uno de play En mi equipo, creo O de kickbox Bueno Si hombre Pues carencias Voy a empezar Vale, voy yo Me vas a bachasear, ¿verdad? Este hombre Es de play Por consiguiente No tiene cerebro Ley de vida Casi me marcan Por culpa de él Me pone, vale Retrasado Venga Venga, tú Me han parado el reset Tú Uy, estoy viendo Que este pavo Este pavo Uy, este pavo Uy, uy, uy Uy, godian Que tiene la corona De oro Este Juega de la temporada Una Esta partida Va a costar Definitivamente Esta partida Va a costar No sé dónde está Ni mi compañero Parece que esté Troqueando Por cierto También mencionar Chavales Que voy a hacer Esta serie Nuestra temporada De hecho Voy a hacer Incluso con mi main De Relato Super Sonic Ocean Pero De uno para uno Dependiendo De cuantos Cuantos Me pongan En un ranked Claro O sea Después de hacer Ranked Perdón Quizá lo hago Con mi main O no Vale, nice Empezamos bien Esta partida Va a costar mucho Este hombre Es muy mayo Pero muy mayo Extremadamente Lamentable Aquí sí que No van a hacer Forfeit Joder Mira que era fácil A ver Este hombre se va a tirar Así que tenemos que aguantar Se la ha comido Vale Fácil para nuestro compañero Nos pegamos a él Esto debería ser fácil Para mí Y es fácil Para mí Bueno, fácil al final No ha sido Pero Si metemos dos de tirón Quizá hacen forfeit Lo que me he dado cuenta Es que en estos rangos Hacen mucho forfeit Se vienen abajo Muy rápido Perdón por el ser No sé qué coño Me estará hablando Se me ha olvidado Ponerme desconectado Pido perdón equipo Joder tú Pero cuánto ¿Quién me está hablando? Que se me ha olvidado Ponerme desconectado Voy a mencionaros Chavales Ah bueno Creo que ahora he dicho En la intro Porque Pues eso Porque sí Que he subido fotos En Instagram Y el Instagram Está mucho más activo Así que si queréis Seguirme en Instagram Pues ahí lo tenéis Lo tendréis en pantalla Supongo cuando lo digo Guiño, guiño Editora Bueno eh Y guiño, guiño Graphic Designer Que aquí Adán Que muchos conocéis En mi canal de Twitch Bueno uno de mis mejores amigos Como ya sabéis He cambiado de editor Sonia Como ya sabéis también Trabaja Entonces no solo Se edita Y tiene su trabajo Entonces Sergio Sánchez Que también os voy a dejar Sus redes en la descripción Me hace las miniaturas Y bueno Le da permisos Para que maneje el canal Y lo ordene bien Porque él sabe de YouTube Y yo no tengo mucha idea De hecho veréis Que ahora por minutos Pone Game 1 Game 2 Game no sé qué Eso lo hace él Así que tendréis también Sus redes en la descripción Que seguramente Lo habré dicho en la intro Pero lo repito por aquí Porque hay veces que De hecho he grabado la intro Y seguramente la volveré a grabar Porque se me ha olvidado decir cosas Y mientras salgo Esta partida Pues está costando Es un 2-0 simple Yo que creía que hiciese Forfeit Seguramente No voy a subir a Grand Champion Porque estoy viendo Que el vídeo va a durar muchísimo Y no creo que dure tanto Este episodio No vamos a subir a Grand Champion Pero Oye de verdad Deja de empujarme A ver Vamos a esperarnos Aquí no hay motivo Para hacer Challenge Mi compañero no está Muy cerca Aquí sí Dejamos que vaya nuestro compañero Rotamos atrás suyo Aquí No debería haber ido Pero como no me fío de él Sabía que lo iba a perder Me tiro antes Esto de normal No lo hubiera hecho Con una persona buena Pero ahí lo hago Porque sé que mi compañero Es malo Es lento Me tiro Se la gana Pero bueno A diferencias de jugar Rango alto Rango bajo La decisión que tomas Pues es distinta Ahí con Astral en mi equipo Astral y Juan 2x2 Pues no lo hago ¿No? Vamos a ver en qué división nos ponen Vamos a terminar el episodio De hoy por aquí Y lo dejamos en Bueno Esto no me interesa Oye Tarda cuatro años en cargar Me ha dicho algo División 3 Ojo El próximo episodio Subiremos a Grand Champion Así que Muchísimas gracias Por ver el vídeo de hoy Espero que os esté gustando Esta serie Y Nos vemos pues Paso mañana prácticamente Porque la serie Se va a seguir prácticamente A seguida Así que Date like Suscribiros Y nos vemos Que los chavos